Muy buenas gente que tal, estamos aquí de vuelta en un nuevo video esta vez de Death by Day Live como lo estáis viendo en el titulo y la miniatura y en todo bueno y aquí señores lo estáis viendo en el juego, lo estáis viendo ya ¿Qué vamos a hacer esta vez? Pues bueno, ya lo habréis visto como ya digo en el titulo, vamos a gastar un millón de puntos de sangre señores pero esta vez en Leaderface, ¿vale? La última vez lo gasté también un millón de puntitos de sangre en Leaderface pero fue en directo, ¿vale? No le he hecho ningún video ni le he dedicado ningún video a gastar un millón de puntos de sangre y joder, yo creo que se lo merece tío porque ya que estoy jugando tantísimo con Leaderface en lo directo como ya lo sabéis porque ando tratando de conseguir las máscaras, ¿vale? Las máscaras de Leaderface Que de momento, como ya sabréis, ¿no? Lo que hayáis hecho en los directitos y tal, solamente tengo la de Claudette, ¿vale? Así que me faltaría por matar varios Jakes, Dwight y Meg, ¿vale? Para conseguir las máscaras de ellos, ¿no? De esos supervivientes Así que bueno, yo creo que si lo chetamos, le gastamos un millón de puntitos de sangre, se va a quedar a nivel 50, no lo voy a prestigiar, al menos no de momento, ¿vale? Le voy a gastar un millón de puntos de sangre, si llegamos a nivel 50 como me va a dar para un nivel o dos más si es que llega Le voy a seguir gastando los puntos de sangre y poco más, ¿vale, señores? O sea, así se va a quedar la cosa Porque... porque sí, o sea, no tengo... no tengo por qué hacer prestigio porque si no pierdo todas las perks que tengo y todo el tema y prefiero acumular puntos de sangre Por si lo quiero prestigiar o ya gastar los puntos de sangre a otro, cualquier otro personaje, ¿vale? Sin más, voy aquí a la actividad de sangre, vamos a empezar a gastar el millón de puntos de sangre, señores, que ya tengo barbacoa y chile como enseñable Que eso es bastante bueno, a mí me parece muy buena perk que incita a dejar y olvidar el campeo Y si no me equivoco, ahora el ente va a hacer así, se va a comer esto y toda esta cama del árbol va a desaparecer Esperemos que eso sea así Ah, sí, sí, señores, GG, GG Subimos a nivel 36, easy peasy Si el juego quiere, si no quiere, pues nos subimos a nivel 36 Ay, ha querido, ha querido, ha querido Digo, joder, si no quiere, pues nos quedaremos a nivel así ¡Ojo! Memento Mori de Evano, chavales Memento Mori de Evano Aunque nosotros ya vimos el Memento Mori... es que voy por eso antes que hasta por las pergas y todo, me da igual Nosotros ya vimos el Memento Mori en su momento En directo, ¿vale? Hay un clip por ahí, lo puse en Twitter y demás, ¿vale? Por si alguien no lo ha visto, que le he hecho un ojo un clip de Twitch Y aparte lo puse en Twitter y demás, ¿vale, señores? O sea, por si alguien lo quiere gevisar y eso, que está invitado a gevisarlo, sin problema Subimos a nivel 37, la verdad que voy a llegar a nivel 50 seguro, ¿vale? Pero aún así a nivel 50 le voy a seguir gastando puntos de sangre al leaderface para tener más perks con él Ahora mismo me interesa más o quiero más tener las máscaras que prestigiarlo, sinceramente Sabéis que a mí el prestigio es una cosa que no me hace excesiva ilusión Entonces, pues bueno Porque tampoco te dan mucho más, tío O sea, si tienen algún premio, sí Pero como lo único que te dan es skins de sangre Me dan exactamente igual las skins Es que no sé, no me llaman la atención Ya sabéis que el único personaje que tengo así prestigio 3 y tal es Clodet Y después tengo alguno que otro, prestigio 1, Hillbilly, prestigio 2 Pero, no sé, no es algo que a mí me termine de llamar la atención, ¿vale? Porque no te dan nada así que te sirva Sino simplemente skin Y skin, bueno Vale, sí, está chula Pero, joder, hay un... No sé ¿Ve? Creo que hay cosas más importantes que la skin Que en este caso son las perks, ¿vale? O sea, tú ganas una partida por las perks que tienes Aparte de tu habilidad y todo el tema Las ganas por las perks que tienes No por la skin No sé si me explico Por eso, básicamente, a mí personalmente Obviamente yo respeto a quien le guste y a quien no le guste, tío Pero a mí no me hace excesiva ilusión Hacer prestigio Tenemos Hijo de la Luz y Tarantofobia Creo que voy a ir a por Hijo de la Luz Me da más visión de juego, ¿no? O sea, te muestra el FOB, el File of Vision El campo de visión Pero, bueno Tampoco con Leaderface creo que no es excesivamente eso Bueno, ¿no? O sea, tampoco No es que sea malo Pero tampoco es lo mejor No sé si me explico por qué, joder Por ejemplo, con la cazadora, sí ¿Por qué? Porque si os fijáis siempre en los shooters Ya sea el counter y tal Interesa mucho tener mucho campo de visión Entonces, obviamente eso es bueno para un shooter ¿Qué pasa? Que la cazadora no es un shooter como tal Pero bueno, es en primera persona Como cualquier asesino Y además pues lanza cosas a distancia A mí no me ha ido mal con esa perk Muerte de Franklin Señoras, última habilidad enseñable de Leaderface Ya sabemos que esta toca a nivel 40 Lo que hace, si nos acordamos Es que cuando le pegas un golpe a un superviviente Y tienes esta perk Pierde el objeto que lleva Bueno, pierde Lo tira al suelo, ¿no? Como que lo deja caer Como si le pegase un guantazo sin la mano Y se le cae el objeto, señores Así la vida Este accesorio tiene que ser bueno Aumenta normalmente la aceleración Cuando se usa la motosiega Aumenta considerablemente la penetración Cuando se tropieza ¡Ah! Es buena y mala, tío Sabéis que el counter, por así decirlo De este killer O sea, lo que hay que hacer Cuando juegas contra este killer Es ponerte en sitio cejado Y dando muchas esquinas Tío, esquinear, ¿no? Como yo digo Esquinear de dar muchas esquinas ¿Por qué? Porque el killer va a querer Girar rápido A mí me pasa jugando de killer Y muchas veces te llegas a tropezar Con las cosas Y ya se queda El killer se queda estuneado ¿Vale? Ya no puede hacer mucho más Canción de caza Tanatofobia No me convence ninguna de las dos, tío Pero nos las tenemos que quitar de en medio Esta caja me mola Porque puede haber un memento murio o algo El entro va a comer por aquí Esa es Vamos a ir por la caja esa El tiro Que gasto muchos puntos de sangre Nos sobran, tío Tenemos un millón de puntos de sangre, señores Nos sobran Chile Bueno, nos ha tocado chile galardonado ¿Vale? O sea, tenemos muchos accesorios de ese tipo Sinceramente Demasiados para mi gusto Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así la vida A pillar esto de 3.000 Pillamos esto también de 3.000 Y que el ente se coma lo de 5.000 Y se acabo ya Hasta que desangre Nivel 41 Vamos a nivel 42 Del tirón Eh... Depredador ¿Vale? Para que se vea el agua yo un poquito más Esto es counter de pie ligero Lo malo Que tú no sabes que perllevar los supervivientes ¿No? Para ponerte una perk u otra ¿No? O sea, tú eso no lo puedes saber Pero bueno No está mal del todo El ente ahora se comerá esto Por lo tanto Efectivamente Se parece eso De hecho vienen comerme ese lado Vale El ente va a ir por ahí Esa es Madre mía ¿Por qué se cae por ahí? No sé, tío Intuición Tío, llevo ya Mucho visto aquí Y ya se me hace muy intuitivo En ese sentido A ver si se pilla esto Vale, bien Ahora yo voy a pillar Lo de 5.000 Y el ente se come Ya dos cositas de 8.000 Esa es papu El ente se come Esta cosita también de 8.000 Eso es Vale, nivel 43 Murmullos Vale, buena perk Me gusta mucho murmullos Así que vamos a ir a por murmullos Sabéis que no lo sepa, tío Suelo jugar mucho con murmullos De hecho, Hillbilly Siempre lo jugaba con murmullos Porque no sé, tío Me siento cómodo Jugando con murmullos No sé Se me da bien Jugar con murmullos Ya que sabes cuando Hay un superiente cerca O no, ¿vale? Entonces, cuando tiene un superiente cerca Está más al loro Y cuando no tiene un superiente cerca Pues puedo estar un poco más distraído ¿Vale? En el caso de los directos Si tiene un superiente cerca Estoy focus en la partida No tengo un superiente cerca Me voy moviendo mientras leo el chat Por ejemplo Por eso me gusta tener murmullos Con los killers ¿Vale? Mira, devorador de esperanza Otra muy buena perk Que me gusta mucho Lo sabréis los que me hayáis visto En vídeos y o directos ¿Vale, señores? Lo sabréis Lo sabréis los que me hayáis visto bastante Que me gusta mucho De verdad De esperanza Además con barbacoa y chile, tío Que te obliga a no campear Y esta te da También te obliga a no campear, tío O sea, es muy buen combo, tío Yo estoy encantadísimo Con esas dos pers, sinceramente Yo que soy un tío Que me gusta cero campear Pues la verdad que, tío Que, joder Se agradece, ¿no? Se agradece Más, tiene que haberme pillado Esto de 5.000, tío Para que el ente Se hubiese comido al menos Algo de 8.000, ¿vale? Aunque yo me hubiese tenido Que pillar lo otro de 8.000, ¿vale? Pero bueno Llevamos 400 1.000 puntos gastados Mira, muy amargo Es una porquería No es mala dentro de lo que cabe Esta con Noez Es muy buena Noez ¿Por qué? Porque Noez Nadie es capaz de la muerte Hace que cuando se abre La puerta salida Los tumbas de un golpe Esta hace que los ves Durante 5 segundos Una vez que la puerta salida Se han abierto, ¿vale? Puede ser un buen combo Si tienes a alguien cerca Y tal Que lo pilles en 5 segundos Al menos para saber Por dónde andan los survivors ¿Vale? Aunque bueno El último motor Sabes que siempre va a haber Alguno por ahí cerca Pero, joder Verle durante 5 segundos Que saben Qué dirección va a ir Es muy Pero que muy bueno Eso, ¿vale? Es muy buen combo No es el mejor Porque obviamente Te expones A que tienen que tener Las puertas de salida Ya desbloqueadas Es la putada de eso Pero, por otro lado Es bastante bueno Sinceramente Vale, vamos a pillar Nosotros estos 8.000 Y fuera Si no lo corto aquí El que me lo lente Se hubiese comienzo de 5.000 Y me molestaba a mí más Eh... Maleficio el tercer sello O maleficio Madre mía Con los maleficios, tío O sea, no me están tocando Perks excesivamente buenas Lamentablemente Y lo tengo ya nivel 46, tío Eso pasa Os voy a explicar Por qué pasa eso, tío Por no estar en prestigio ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que si me da igual Si no tengo prestigio Y consigo todas las perks del juego ¿Vale? ¿Qué más te da ser prestigio o no? Te vas a gastar incluso Menos puntos de sangre Que subiendo prestigio 3 Y teniendo todas las perks Vas a gastar menos Por eso yo el tema de... De prestigio No sé No me termina de convencer Esto es 5.000 Yo quiero que el lente Se vaya comiendo eso Las cositas de 5.000 ¿Vale? Ahora vamos a pillar Nosotros esto de 3.000 El lente porque... Ah, le tengo que... Aquí, aquí Me pido lo de 5.000 Y el lente se come esto de 8.000 Bien, bien Eso no lo había visto, ¿eh? Nivel 47 Ya hemos gastado 510.000 puntitos de sangre, señores Tenemos maleficio Y tenemos presencia perturbadora Tío, no me convence Ninguna de las dos, ¿eh? No me está convenciendo Ninguna de las dos En ningún momento, tío De las dos Porque me están tocando En todo el gato, ¿eh? La única que me convenció Es la de... Lo diré, tío La del devorador de esperanza Ah, si tiene que ver Que me pillo esto de 3.000, tío No me he dado cuenta Y poco más, tío Es que no sé No me está llamando la atención Ninguna, tío Pero ninguna, ¿eh? Tal y como lo estoy diciendo Va a pillar los de 5.000 Que el lente vaya comiendo cositas de 8.000 Va Vamos a cortar aquí el paso Que se coma el otro 8.000 Y aquí le corto ese paso Y que se coma el otro 8.000 Vale A partir de ahí, pues ya está Ya vamos cortando Y vamos comiendo de 5.000, ¿no? Por lo menos que el lente se lleve todo lo caro Murmullos al 2 Vale Otra que... Es verdad Murmullos también me he convencido, tío Devorador de esperanza y murmullos Son las únicas que me han convencido de momento Pero, claro Devorador de esperanza me ha tocado al 1 solo Por lo que... Joder Es un poco putada, ¿no? Se come su también Vale Cortamos aquí el camino este No queremos que coman más ahí Aquí ¿Nos interesa que coman? No No nos interesa que comas por ahí, tío Aquí tampoco nos interesa que comas Porque aquí solamente son 2 Ahí se puede comer Pero le tengo que cortar el paso aquí Como aquí, efectivamente Ahora el lente ¿Qué va a ser el movimiento del lente? Creo que va a aparecer aquí ¿Aquí o aquí? Creo yo También puede aparecer aquí Pero yo creo que va a aparecer o aquí o aquí Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cortar el paso del 3.000 Ha comido ahí Vale Pues entonces le voy a cortar el paso del 5.000 Que se vaya aquí al de 8.000 Esa es Ahora le voy a cortar el paso del 8.000 Y se va al otro de 8.000 Esa es el lente, tío Y ahora le... No Bueno No, tío Lo he hecho mal Tenía que haber pillado esto El lente se comía esto Y se comía lo otro del tirón, tío Ahí he perdido yo 5.000 puntos Tontamente Ojo, ojo, ojo A ver cómo lo hago esto Vale, puedo ir por aquí El lente va a comer por aquí, ¿vale? Cuando pille esta perk El lente va a comer por aquí Al comer por ahí el lente Puedo subir a por el memento mori, ¿vale? De hecho voy a hacer así Para ir preparando el memento Vale Vale, aparece allí Y yo pillo esto Come el lente Y yo hago así Del tirón Memento mori devano Tenemos dos mementos mori devano, ¿eh? Vale, va a comer para acá el lente Si es medianamente listo Que lo es Entonces yo voy a pillar Las cositas de 3.000 Que aquí no vamos a poderle cortar El camino en nada, ¿vale? Las cositas que no corten El camino de 3.000 Lo pillamos todo Ahora pillamos lo de 5.000 Le cortamos el camino ya Y que se vaya lo de 8.000 Bien Pillamos lo de 3.000 Le cortamos el paso El de 5.000 Y que se vaya uno de 8.000 Que es este de aquí Le corto el paso de 5.000 Lo mismo, tío Se va uno de 8.000 Este de aquí Le corto el paso de 5.000 Y ahora se va a ir A por otro de 5.000 Porque no queda otra, ¿vale? Y ahora ya pillo yo el que queda Bien Nivel 50, ¿vale? Podríamos prestigiar Con 300.000 puntos de sangre Pero se me va a quedar Nivel 15 o así Y no me gusta, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a intentar conseguir Como ya he explicado, ¿vale? La mayor cantidad de perks Para tener un leaderface Bastante jugable, ¿vale? O sea, no lo voy a hacer prestigio Porque no lo voy a subir otra vez ¿Vale? Que lo sepamos eso Pero Nos vamos a quedar Nivel 50 con bastantes perks ¿Vale? O al menos las que Las que yo Quiero tener, ¿no? O sea, tener unas cuantas, tío O sea, con las que yo me sienta cómodo Con leaderface A lo mejor le tengo que gastar Otros puntos Puede ser que se los gaste Pero ya no creo que le gaste Otro millón, ¿vale? A no ser que quiera prestigiar con él Que eso ya lo tendré que decidir No más adelante Si quiero prestigiar o no Con leaderface El memento mori se lo ha comido Bueno, no Tenía que haber ido por el memento Ahora Señores Todo el mundo en los comentarios En el minuto tal Se ha comido un memento mori ¿No te diste cuenta del memento? Es verdad que no me he dado cuenta, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, tío No pasa nada Tenemos dos mementos mori de eva ¿No vale? Eso Más se perdió en la caja ¿Vale, señores? Memento mori de eva No voy a poner el memento mori de antes, tío Para que lloréis más Estanatofobia o maleficio Madre mía Si es que lo que me toca Es una basura Basura Voy a pillar el memento mori Lo primero es que me da igual la per Yo prefiero el memento mori Si no pillo una per Pillo la otra Las dos son una mierda Las cosas como son Demasiada comunicada Hasta la jefe de sangre, tío Se ha comido eso, ¿vale? Ahí la jugada ha sido buena Porque si no hubiese venido para acá Y se hubiese comido todo esto, tío Cagada, tío, cagada Me tiene que haber comido el otro, tío El que no he pillado Es el que yo tiene que haber quitado ahí Pero bueno No pasa nothing, men No pasa nada Vamos a pillar lo de 5.000 5.000 otra vez Vale Ha pillado cositas de 5.000, tío Cosas que no... Tal A ver, si el te se come esto Me quita 5.000 y 8.000 Que son 13.000 Así que... Hijo de puta, tío ¿Cómo se ha comido esto Y no ha bajado para acá? What the fuck, gente Eso no tiene sentido Eso no me lo esperaba yo ahí Eso de lente Ahí me la ha liado Ahí me la ha liado, tío Sobrecarga al 2 De verdad, tío Que es lamentable Las perks que me están tocando, ¿eh? Me están tocando Todas las malas De todos los killers Es increíble, ¿eh? Eso es por no tener lo prestigio Vale, también os lo digo Pero bueno Yo creo que gasta menos puntos Intentando conseguir todos los perks Que haciendo prestigio 3 Creo yo, ¿vale? En mi opinión A lo mejor estoy equivocado Puede ser, ¿vale? Pero yo creo que es así Entonces, pues así es como yo lo hago ¿Vale? Sin más Le siente aquí Le siente como le sienten, hombre Mi modo de ver las cosas, tío Cada uno, pues, tiene su punto de vista ¿No? Eso es así, señores Pillamos el chile este de aquí La grasa la pillo, tío Pillo esto de 5.000 Voy a pillar la grasa Que creo que no tengo mucha grasa de esta La grasa, la masa Ojo, señores Nivel 50 Que ya sé, hombre Que éramos nivel 50 de antes Eh... Maleficio en emoción De la cacería Que es de la cazadora Y talantofobia, tío Me están tocando basurica Igual tengo muy buenas per ¿No? A lo mejor no lo sé, tío Lo tendré que mirar Sé que tengo estuidor No la tengo al 3, creo Pero bueno Ahora lo miraremos, ¿vale? Ahora vamos a mirar las per que tengo Y miraremos cómo voy a ir equipado En la partida Y todo, ¿vale? Lo vamos a mirar todo, señores Que no cunda el pánico Con respecto a eso, ¿vale? Que lo vamos a mirar todo Porque no sé Sinceramente no sé Ni yo ni qué perks tengo ahora mismo Tío, tengo que hacer un que cuento Ahí interesante Porque no tengo ni idea Igual me puedo hacer un combo guapo O no tengo ni idea, tío Por mirarlo no vamos a perder nada, ¿vale? Porque ya nos vamos a quedar Prácticamente donde estábamos No sé si me da tiempo A pillar una perk más, tal vez Pero poca cosa más, ¿eh? Poquita cosa más ¡Oh! No había visto esto de 5.000 No lo había visto Memento Mori normal Del de Marfil Bueno, el de Matra 1 Y de perks Tenemos Tanatofobia Y Tenemos Juega con la comida, tío Va Vamos a pillar Juega con la comida Y el Memento Mori, tío Y creo que nos vamos a quedar Vamos a hacer así Pillamos el Memento Mori Vamos a pillar aquí la grasa Y No nos va a dar ya Para mucho más, eh La verdad Lamentablemente No nos va a dar para más, tío Pero bueno No pasa nada Nos vamos a quedar en este nivel Y el 50 Si come esto Se come el otro a mí Entonces Poco más, tío No va a pillar No, que se te quede 5.000 Que nos da para otro de 5.000, ¿vale? Que va a ser esto de aquí Y nos quedamos a 0 puntitos O sea, le hemos gastado Un puto millón de sangre completo, tío Un puto millón de sangre completo Millón de puntos de sangre, perdón Barba Kuechi de Sol al 1, tío Que me parece buena perk Fuerza brutal Sol al 1 Que ya no hace falta mucho Fuerza brutal Tenemos escalofriante al 3 Que es para ganar puntitos de sangre Murmullo Igual me la cambio por estridor Y igual me puedo poner apretón 10 Para que no se me escape Aunque tampoco lo veo 100% necesario Ya que el coso este está nerfeado Deborador de esperanza al 1 No es demasiado bueno Sinceramente Y lamentablemente No es demasiado bueno Insidioso Me gusta Esta es para ver la gente Que entra en el sótano No tengo demasiadas cosas buenas, eh Casi todas las perlas nivel 1 ¿Habéis dado cuenta? Casi todo nivel 1 Y algunas cositas nivel 2 Es que no tengo nada mucho mejor, tío Creo que me voy a quedar así, señores Voy a cambiar el... El estridor por murmullos Y ya está, tío Murmullos al 2 Que es un flango de 40 metros Un flango grandecito Pero bueno, es bueno Y me voy a poner Accesorio amarillo, ¿vale? No voy a gastarlo mejor tampoco Ya que yo creo que no voy a prestigiar Entonces voy a poner Cositas de esta amarilla El memento mori de ébano Los mementos mori de ébano Que tenemos, tres, señores No los voy a gastar hoy Si gasto, gastaré a lo mejor Un memento mori de marfil Que no sé si me lo pondré Y si no, pues ofrendita de punto de sangre ¿Vale? Los mementos mori los dejaremos Para algún que otro directo Ya sabéis, momentos especiales ¿Vale? Ahí Como hicimos con el memento del killibili Como hicimos con los mementos mori Que he gastado con leader space y demás Y nada, señores Esta va a ser la combinación Que voy a usar en las partidas ¿Vale? Yo creo que lo accesorio Igual los cambio Pero no voy a pasar de accesorio así amarillo Y la ofrenda Por lo que os he comentado ¿Vale? Principalmente punto de sangre No sé si voy a hacer alguna que otra Pero bueno Lo veréis Os lo comentaré ¿Vale? Si la cambio Sin más, señores Nos vemos en las partidas Por cierto, señores Que se me olvidaba Antes de las partidas ¿Vale? Comentaros que tenemos Un sorteo activo De Death by Daylight ¿Vale? Y aparte Eso es para todo el mundo El sorteo de Death by Daylight Hay un canal O sea, un canal Un vídeo en mi canal Que os dejaré en la descripción ¿Vale? El vídeo si no lo habéis visto Pues lo dejo en la descripción Para que lo veáis ¿Vale? Con la información y tal Para participar en el sorteo De Death by Daylight Y demás, señores Y ahí puede participar todo el mundo ¿Vale? Simplemente cumplir los requisitos Y además informar Que también tenemos Un sorteito, señores De una tarjeta de Steam De 20 euros ¿Vale? Como estáis viendo ahí A ver que se ve bien Sí, se ve bien Una tarjetita de Steam De 20 euros, señores Ahí, ¿qué hay que hacer Para participar? Simplemente ser sub de Twitch O sea, tener una suscripción En mi canal de Twitch ¿Vale? Como esos 33 que veis ahí ¿Vale? La suscripción Sabéis que es lo de la suscripción De pago Y bueno, es mi manera De agradecer a la gente Que se suscribe Para apoyar el canal Económicamente ¿Vale? O sea, simplemente Hay que suscribirse en Twitch A este mes de hecho Está al 50% de cuentos Normalmente cuesta 5 euros Y ahora está a 2 euros y medio Así que Tenéis fácil participar, señores Ya sabéis Tarjetita O sea, sortito de tarjetita De Steam De Twitch Que son pocos, tío Y si está a 2 euros y medio Quien quiera participar Se gasta a 2 euros y medio Y si le toca Ganaría 20 Es decir 17 euros y medio Que ganaría Así tranquilamente En Steam Y poco más, señores Suerte al que gane Cuando hagamos el sorteo Dejaré, ya digo El enlace en la descripción Del vídeo Que lo explica todo Y poco más, señores Vamos a la partida Bueno, señores Estamos aquí en la primera partida Estamos en la fundición De la miseria En la finca McMilan ¿Vale? Llevo los mismos accesorios Al frente de todo lo que habéis visto Y poco más Vamos a intentar No me he cuidado Cuento y no sé Prendas que había Porque han entrado En lo que os explicaba El tema de los sorteitos De la tarjetita de Steam Y demás ¿Vale? Y no sé O sea, no sé Ahora mismo ni quién era Sé que había alguna que otra Clodete Lo digo por el tema De las máscaras De Liderfeet ¿Vale? O sea, ahora mismo las Clodetes No me interesa matarla Para el tema de las máscaras Pero bueno Si la podemos matar La vamos a matar No llevo mentomori Me he subido el volumen De los cascos también Para poder huir más A los Survivor Y tengo murmullo activo Eso quiere decir Que hay un Survivor cerca Ahí se me ha apagado murmullo ¿Eh? Aquí se enciende Son 40 metros Es que acordáis Eso que son muchos metros Mira, mira, mira Aquí En la taquilla Aquí hay alguien seguro Aquí le pillamos Le pillamos al suelo Vale, ahora le vamos a colgar Aquí en un ganchito al lado Y vamos a patear el motor este ¿Vale? Así del tirón ¿Cómo es de difícil De ver una Clodete Bestia de negro, tío? Es increíble Es difícil verla Y más escondida ahí Entre la hierba Tal, el mapa que ha sido oscurito La Clodete De verdad que Para conflarse De lo mejorcito, ¿eh? Vale, aquí tenemos uno Que lo hemos visto Con barbaco y chile, ¿vale? Lo habéis visto, ¿no? Yo voy a dañar el motor Y voy a por ese Sabemos que está en aquella dirección Creo que era un Jake O algo así Era un personaje hombre al menos Jake, Dwight, David No sé, mira Ah, no, pero no Clodete Vale, ¿tenía Sprint, no? No, no tenía Vamos, le pillamos Esa, le hemos pillado Y esta es la obsesión Puede tener golpe decisivo, ¿eh? Bueno, si tiene golpe decisivo Lo vamos a intentar volver a cazar, ¿vale? Es probable que lo tenga ¿No falla? No está forcejeando Ahora sí, ahora sí Yo creo que ha fallado Golpe decisivo o algo, ¿eh? Porque no forcejeaba Y después ha empezado a forcejear Vale, no los veo los de aquí, ¿vale? Eso quiere decir que están cerquita No los oigo No los veo No lo sé, ¿eh, tío? Pero no tienen que andar muy lejos del todo Ya lo digo yo Ninguno de ellos Porque con Barbacuy y Chile Es verdad que a nivel 1 Y es que son 52 metros, ¿vale? Pero no los veo No los he visto, mejor dicho Este motor está empezado Vale, ahí lo han sacado A buscarlo Mira, ahí está el herido Juego mía, por él Si me lo han encontrado O sea, yo Vale, aquí hay alguien en este motor, ¿eh? Este motor no estaba así antes Este motor no estaba así hace un momento Pero bueno, lo vamos a colgar Para que siempre tengan la presión, ¿no? Que tengan que venir siempre a salvar a alguien Ojo Que ha tirado del cable por la cara, tío Por la cara, tío En fin Cosa que pasa Creo que en ese motor Tiene que haber a alguien En el de antes Por ahí cerca No es normal que esté tan hecho De hecho, tengo murmullos activos Ojo, mira Se ha quedado bugueada Mira Se ha quedado bugueada esa ¿Y aquí estará? No De hecho, no está murmullo activo No está murmullo activo No está cerca No está ni en 40 metros Murmullo aquí no se activa Me acerco al siguiente motor Si estuviese Ojo, puede ser que se haya activado Y entonces esté por aquí No, se me ha apagado Ajá Se me ha apagado murmullo Vale, se ha encendido ¿Puede ser que haya vuelto Ese motor? No Está tocando ese motor Tío, cuando ve esa Esa clodete me confunde ¿Puede estar dentro de aquí De la casita esta? No he hecho todavía Ningún motor, tío Ojo, otro que tira el cable ¿Por qué, tío? Tira del cable tantísimo ¿Por qué? Si no he hecho nada De verdad que yo Hay cosas que no entiendo En esta vida A mí no hay nadie cerca No está murmullo encendido En fin Quedando en la partida Lamentable, tío Muy lamentable, tío La verdad que a mí me toca Mucho la moral Cuando tienen tanto del cable Pero por la cara, tío O sea, yo he pillado uno ¿Vale? ¿Pero y el otro? Pero es que no sé A uno le he pillado dos veces ¿Vale? ¿Pero y el otro? ¿Por qué ha tirado el cable? Solo espero que este No tire también del cable, tío Y el otro tampoco, ¿no? Porque si no me jode A ver, que para mí Son puntos gratis Pero no tienen por qué Tirar del cable de esa manera En serio lo digo ¿Esto puede ser sótano o qué, tío? ¿Llegaré? ¿Llegaré al sótano? Sotanito ¿Fiesta en el sótano? ¿Fiesta? ¿Discoteca ambulante? ¿Sótanos leaderface? Sí, sótanos, señores ¡Ojo al otro! ¿Ve dónde está? Bueno, con Chile allí Allí está ¿Qué está haciendo? ¿Saboteándome un gancho? Sí, tío ¿En serio? ¿Ha tocado el motor? ¿Ha saboteado un gancho? ¿Estás aquí? Como está aquí, épico Pero no, no estaba Vale, se me ha enseñado murmullo aquí Me he dado la vuelta Porque se me ha apagado murmullo, ¿eh? Pero no sé si murmullo se activa No, mira, aquí hay huellas Hay huellas Están aquí Madre mía El poder de leaderface Doble kill en el sótano, señores Doble kill en el sótano Pues GG Lamentablemente mucho para ellos GG Me he dado cuenta por el murmullo Que se me había desactivado Y digo, vale No está el tío cerca Y me venía hacia acá Y se va a encendir el murmullo Digo, pues está aquí en el sótano O sea, o cerca de aquí, ¿no? Porque, joder Se me había apagado murmullos Y después Me he dado la vuelta y se enciende Sé que está en esta dirección, ¿no? Es obvio No hay que ser muy listo para ello Bueno GG, señores De hecho, la mechto más Esa me cuenta para Para lo de leaderface Para la máscara de leaderface Ya sabéis En fin Partía no muy complicada, tío Estamos en hango 12 Por lo que, bueno Ya empezamos a estar en hango Un poquito alto, ¿no? Por lo cual Ya deben tocar buenos survivors Pero, tío Que toquen dos survivors Que tiran del cable Uno porque le pilla dos veces Y el otro porque probablemente Sea su amigo O no sé Pero que pase eso, tío Un poco lamentable En fin Las cosas que pasan, ¿no? En la vida Pero bueno A ver si se mueren ya Y miramos los puntitos como he hecho Y podemos ir a otra partida, señores La salida Ah, vale Me había parecido ver, tío Por fallo de carga de textura, tío Como que ahí no había pared Allí al fondo Y digo, joder ¿Una salida está abierta? ¿Cómo? A ver si se mueren ya, tío Están aquí sacando los puntos de force G.A. Y no quieren, ¿eh? Que os muráis ya, joder Me he ido por si se podían escapar, ¿eh? Con el intento de huida realmente Pero bueno No han podido No han tenido suerte Eso debe ser muy certudo, ¿no? Pero bueno Y C murió ¡No te vayas! Bueno, GG, señores Le voy a decir Sochi for DC Que es Sochi for los desconectados Perdón por los desconectados No, le voy a decir Pero vaya Joder, es un poco lamentable Que estas cositas pasen, tío Que tienen del cable en la partida Sinceramente Pero bueno Voy a decirle GG Sochi For DC Doble pip Pero bueno Han sido dos tiradas de cable, tío Lo cual no me hace sentir muy orgulloso de ello Pero bueno Doble pip, señores Así que bastante bien Le he dicho GG Sochi for DC Le voy a puntuar con un dos Porque se han tirado dos del cable Que por das de C Of course Y sin más, señores Nos vemos en la siguiente partida Bueno, señores Estamos aquí en la segunda partida Depósito quejumbroso La finca Macmillan Creo que este es el último mapa Que salió de la finca Macmillan ¿No? El depósito este Sí, es el último Y tenemos una obsesión nuevamente Llevo los mismos accesorios Misma Bueno, no sé si es mi ofrenda o no Yo sé que sirve una ofrenda de puntos de sangre Pero no estoy seguro si es la misma o no Murmullos está activo ya Por lo cual sabemos que hay alguien cerca En este motor Ajá Miramos aquí la taquilla Miramos la otra taquilla No, tío Suspicius Tiene que estar agachado detrás de alguna pared Y me está haciendo un ninja Porque está cerca Murmullos no se ha desactivado Mírala Esa es Ha pillado La de la obsesión encima Vale Menos mal que la he visto, eh Puede tener el golpe excesivo Que contemos con ello Se nos puede intentar ir No, no lo tiene Probablemente entonces objeto de obsesión O único superviviente Para ser obsesión No tengo ni idea Venga, va Ahora usamos los blanco y chile Están todos a menos de 52 metros, eh Este motor está empezado Y no ha podido ser el mismo el que lo empiece, eh Ya os digo yo que no ha sido el mismo ¿Lo han salvado? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le he visto a ese? Vamos a mirar este motor Presionando motores Lo han salvado Y vamos para allá Para allá del tirón Vale, lo veo Es una cludete Pues creo que voy a ir a por la cludete, eh Está aquí detrás de la tanqueta esta Vale, ha pillado la cludete Por venir a salvar Venga, va La vamos a pillar en el mismo gancho Para que se te pegue ahí Las mismas enfermedades que tenga la otra, no, hombre Lo bueno es que estoy presionando motores y tal Yo creo que está bien Vamos a colgar aquí Y miramos con barbaco y chile Aprovechamos eso Hay alguien cerca Tenemos un murmullo Vale Están todos cerca, tío Todos Vamos a mirar si han tocado este motor o no Lo han tocado Por lo cual, no está dañado Aquí hay alguien en esta zona, vale Porque si han tocado este motor Aquí hay alguien 100% confirme, vale Lo han salvado ya A ver, que vea Vale, he visto un Jake La cludete es la que no he visto Pero un Jake sí que lo he visto yo Vale, ¿he visto a alguien cogiendo allí al fondo? Por aquí he visto yo a alguien, eh Por aquí he visto a alguien Mira, le veo Sabía que estaba ahí La había visto, eh, tío La había visto y yo sabía que estaba ahí Voy a colgar primero a cludete Y después voy a por el Jake Es que primero vi a uno Y después se me puso el Jake en medio Entonces, claro He pillado el Jake y he aprovechado la silla Y es que a perder por la otra La otra no ha huido Si la otra llega a huir Yo no la pillo en la vida Era imposible eso Ojo Ojo que están aquí todos, eh Los heridos Ojo que están todos los heridos aquí ¿Van a salvar? ¿Van a salvar o no? Sí, sí, van a salvar Le he visto la china, eh Le he visto, le he visto la china Está aquí detrás de este árbol Vale, bien Sí, sí, sí Vale, han sacado a alguien del gancho La Mej Y van a ir a por el otro Tengo que intentar tumbar a cludete Y ir a por la Mej O ir a por todos Uy, que no he llegado Han levantado al otro, eh La Mej tiene que caer Bueno, no, no Voy a ir a por los heridos mejor Pero si no puede ser esto Un epic fail Hay que ir a por el Jake Y por la cludete La cludete muere ya si la cuelgo, eh Están todos conmigo Eso quiere decir que se van a poner muy nerviosos En cuanto puedan Lo he hecho mal, tío Ha saltado a otro una ventana Así que vamos por aquí Va a haber ido hacia allá Sí, le veo la sangre Vale, le veo, está aquí, está aquí, eh Vamos a colgar al Jake y nosotros, va Que así la otra se pone nerviosa La cludete se puede autocurar, vale Que supongo que tendrá autocuración especial de ella Pero la cludete está aquí delante De hecho aquí hay un motor empezado, eh ¡Dáñalo! Y creo que la cludete tiene que andar por aquí, eh Creo yo, eh Porque se metió para esta zona Y la cludete no sé qué me da Que se mueve bastante poco No, no está, tío Ajá De verdad que yo pienso que cludete está aquí, eh En esta zona del mapa De verdad que yo pienso y creo eso Se ha curado la china Vale, ¿ves? Yo sabía que había alguien en esa zona del mapa De hecho cludete, seguro, tío Mira, ¿ves? Es cludete Es cludete, tío Te voy a quitar del medio Pero ya, tío Para que se haya uno menos Joder Y tengo que buscar al Jake Yo sabía que cludete estaba aquí, tío Lo que pasa es que me ha hecho un ninja por ahí Y voy a saber dónde estaba No tengo ni idea Venga, Jake en el sótano Mira, Jake en el sótano, tío Qué buena barbacoa de chile, eh Lo que me acaba de ayudar es saber Este tío no se me puede escapar de aquí Está herido y encima en el sótano Al suelo Qué buena barbacoa de chile, en serio, tío Me encanta saber Que cuando la tenga el 3 Mira, mira, mira Allá hay alguien ¿Cómo lo he visto? No sé cómo he visto ese alguien, tío Pues venía sin estar herido No sé si es una china o una mech Venía de esta dirección Vale, aquí hay huellas, ¿ve? Antes de la reñela, si es que le he pegado Venga, vale Vamos a colgar del tiro Y a ver si vemos la mech Aunque no Aunque lo dudo muchísimo, la verdad Le voy a colgar aquí Y voy a revisar el del sótano Bueno, probablemente vaya hacia el del sótano Una mech ¿Eh? ¿Aquí hay huellas? He visto huellas, eh, tío Mira, 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 mira Aquí Ahí está Está aquí detrás Se va a bloquear la ventana al final No sé qué pretende, eh Bueno, le voy a pegar un golpe normal ¡Uh! Me la ha hecho, eh Me la ha liado ¡Uh! ¡Qué bueno el líder de Facebook Cuando están juntos, tío GG Cuatro muertos Tenía los dos colgados, tío Simplemente los tenía que controlar A ver dónde estaban y ya está, tío Si es que En el momento que tenía dos colgados Y había uno fuera El otro ya fácil ¿Llegará el sótano esta? Debe llegar Debe Si no, estamos jodidos, eh Pero bueno, que sí llega, tío Pero dos partidas La primera, bueno Por dos contes conectados Pero esta Si nos hacemos los cuatro, tío Chapo, eh Bastante contento Ojo, se ha abierto la trampilla aquí Al lado, eh Joder, si no llego Se escapa por la trampilla No, si llego, si llego Willy, si llego ¡Cállate! ¿Y GG? Es lo que hay Vale, forcejea del tirón ¡Double pip, señores! ¡Double pip! La trampilla se abrió aquí Que la oí En fin Bastante bien Y bastante contento con esto Sinceramente Bastante bien Y bastante contento, tío Se me ha dado muy bien la partida, eh Leader face Chapo, tío La verdad que se me está dando De puta madre Últimamente, eh GG GG Y con cero campeo, tío Lo único que puede haberme Llamarme camper Si me llaman, tío Es al final Que me quedo controlando Los dos ganchos Esto es medio de los dos ganchos Y a ver por dónde salía Meg Six Survivor No, tío O sea, no No puedes decir Sí Survivor Tío O sea, han jugado bien Y ya está, tío Han jugado como han podido Sinceramente Mejor o peor, sí Pero han jugado como han podido Tío, eso es así, tío En este juego Y en todo Veis Llevamos los mismos accesorios Y mismos frenos, señores Otro doble pip Cuatro pip Aquí para el niño Y poco más, señores Esta es la última partida Recordad que tenéis El sorteo activo Tanto de Death by Day Y Light Que será el día 28 de septiembre El jueves 28 de septiembre En directo Y aparte está de sorteo También la tarjetita de Steam Para suscriptores de Twitch Señores, son 20 euros, ¿vale? De tarjetita de Steam, ¿vale? Para el ganador Para que compréis el juego Que os dé la gana O hagáis lo que queráis Con esos 20 euros Como si queréis comprar cromos Yo que soy West King Me da igual Pero vamos Que el que gane Se llevará 20 euros, ¿vale? Señores Lo único que voy a hacer Es el sub de Twitch para eso Y os dejaré toda la información En un vídeo En la descripción, ¿vale? El vídeo es mío De mi canal Ya lo sabéis Os dejaré en la descripción Para que lo que veiséis Y podáis participar en el sorteo También hay que recordar Que en la descripción Tenéis todas mis redes sociales Tanto Twitter Como Facebook Como Instagram Para entraros Cuando empiezo a los directos Cuando subo vídeos Que es lo que hago En mi vida día a día Y lo sabréis todos, señores Y poco más Espero que hayáis disfrutado el vídeo Si así ya sabéis Lo que tenéis que hacer Como siempre digo Aclamentad el botón de like Suscribiros también Si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo O streaming, señores Adiós